La comitiva verificó en el terreno las circunstancias en las que se pudo haber cometido el asesinato del miembro del partido FARC, Dimar Torres. Según el senador Iván Cepeda, pudieron evidenciar que hubo maniobras orientadas a ocultar el crimen del exmiliciano de las desmovilizadas FARC. Tomando versiones en el terreno, surgieron hechos inquietantes que contrastan con lo dicho por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en un principio dijo que el cabo que disparó contra el civil, lo hizo como reacción a la intención de este de quitarle su arma de dotación. Cómo fue trasladado el cuerpo del señor Torres de un lugar a otro, fue asesinado en un lugar, fue depositado su cuerpo donde lo encontró la comunidad en otro y vemos que aquí hay la necesidad de una investigación seria que le demuestre al país lo que ocurrió efectivamente porque nada de lo que estamos viendo aquí coincide con la primera declaración que escuchamos del ministro de la Defensa, el doctor Botero. Las comunidades campesinas de Campoalegre también insistieron en un resultado de las investigaciones para que haya justicia al tiempo que insistieron en las acciones de paz enmarcadas en los acuerdos de La Habana y que por el momento les han sido esquivas. Al Congreso de la República, a la Fiscalía General de la Nación, al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, con todo su cuerpo y mando, que haga justicia y que en Colombia sí se puede ir a paz, pero no con la guerra, en Colombia se hace la paz con justicia social y con inversión social, compañeros. Los campesinos de la vereda Campoalegre quedaron a la espera de que se les vaya informando los resultados de las investigaciones.